Ya ha llegado el toque del mediodía, el primo Neri con su equipo estelar, actualidad deporte no se ha pasado. Bien, nosotros de regreso aquí en nuestra casita, contento, feliz, porque ya tenemos en nuestro estudio un exponente del género bachata, que sin lugar a dudas, de la bachata original, nuestro hermano y amigo Chicho Severino. Chicho, te veo lindo, 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 lindo. Coge el micrófono Chicho ahí. Coge el micrófono Chicho y ahora me coge el micrófono. No está bien, está encendido. Chicho, qué bueno tenerte aquí. Hace mucho que no nos visitaba y en esta nueva propuesta de esta temporada del toque del mediodía, tenerte un placer en este momento que primero tu carrera está tomando un repunte. Creo que el próximo 2020 será exitosa para ti. Y aparte de eso, de que la bachata ha pasado a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ajá. Sí. ¿Y cuándo declaran? A por favor. Chicho, no. ¿Cuándo la declararon así? Chicho, no sabías tú que la bachata pasó a ser material. Yo no sabía eso, ¿no? Cultural de la humanidad. La bachata ahora mismo es un patrimonio no de la República Dominicana, sino del mundo completo. Usted a los bachateros ahora, si en Júpiter no se conocían los bachateros, ahora se están conociendo. No, pero ahora, pues, esa, cuando yo subí ahora, yo estaba en Puerto Rico y llegué el martes, el martes del día pasado. Tengo tres días aquí, porque yo quería subir aquí en Macorriera, en Colombia. Entonces me llama que suba para allá, para Dajabón, ya a las doce del día. Y cogimos para allá. Me dice uno, no, Chicho, déjalo para Puerto Plato, porque ahora yo digo, ¿que yo lo dejo para qué? Que yo me ponga a poner días yo, cuando voy ahí. ¿Cuándo el día? Cogimos, que no más sabe Dios, pero ahí. Allá nos tiramos a Dajabón. Cuando llegamos allá, llegamos a la hora, a la suerte, cuando llegamos, no había gente. Entonces la gente llegó de las siete para adelante. Ahí descansamos. Digo, pero bueno, que ahí te canto y yo cayó para acá para Dajabón. Pero mentira, cuando yo subí, eso se fue atrás. Chicho, a propósito de Romeo Santos, sabemos que él recientemente, en su producción Utopía, grabó con los principales bachateros, casi con todos. Pero tú estabas medio bravito porque contigo no grabó. No. Tú hiciste una canción que decía, que falto yo, ¿es verdad? No, no, lo que pasa es que yo, así que uno brujo mucho con la red, la gente me dice, ellos me decían, te estás tirando Romeo, digo, yo eso es mentira, que yo no, yo estaba en Nueva York. Entonces, te estás tirando. Y cuando él cogió a las mujeres, me la puso en la vaina de, que me la mandan de España, me la mandan. Y allá una muchacha que yo conocí en Barcelona, que no está tocando allá. Me mandó eso, mira, lo que puso en Barcelona, digo, pero verdad, porque yo no le di seguimiento. Pero primero que me buscó fue a mí. Oh, sí. O sea, que Romeo Santos trató de comunicarse contigo para grabar una bachata contigo. El primero. Ok. Bien. No se dio, porque obviamente ya todo. Porque yo no estaba, en la mente a mí ya nunca me pasó que iba a hacer eso tampoco. Entonces, ahora, ¿cómo se da el contacto para tú ir a cantar en esta gira del pueblo con Romeo Santos? Es lo que te digo. Yo voy a llegar el martes de Puerto Rico. Tengo tres días aquí. Ya eso de las 12 días, me dicen, que suba para allá. Para la abón. A las 12. Yo y yo voy a ver a un. Señor Abacoa. Digo. Y a esta hora. Me dicen, ¿tú sabes cuánto hora? Tú hablas duro, pero acércate el micrófono. Exacto. Ahí sí. Este micrófono no va a ver loco. Pues sí, cuando hago ese prank, digo, no, bro, vamos para allá. O sea, cuando arrancamos para allá, me llevo la ropa para ponérmela allá, como te digo. Y cuando llegamos allá. ¿Tú habías ensayado la canción o fue algo improvisado, la canción que hiciste con Romeo Santos? No, porque yo no tengo que ensayar, porque yo puedo. No, pero digo yo con la banda de él y Romeo. Tú no, porque tú. Es que la música es un complemento. Un complemento que podemos tener apoyo y nunca nos hubiéramos visto. Entonces, si ellos con los tonos han oído lo que yo voy a hacer y yo sé lo que voy a hacer. Nos damos la mano en los sentidos. Se chocan los sentidos. Y ya, y eso sale natural. Y sale natural. Háblame cómo fue esa experiencia con ese escenario al lado de un astro de lo que es la bachata, el rey de la bachata, Romeo Santos. Tú poder compartir una tarima y ese escenario. No sé por qué me dice a mí, es un fenómeno. Digo, ¿qué fenómeno soy? El fenómeno eres tú. Que Dios te bendiga. Digo, que Dios te bendiga a ti. Él dice que yo soy un fenómeno. Ahora, lo que yo he logrado solo, me siento que es un fenómeno, sí. Porque, no sé cómo, este camino tan largo solo que yo he caminado. No, todo el mundo que lo camine. Sí, Chicho, tú estás mantenido en el género y la consistencia. Bueno, tú tienes éxito que la gente se hace eco de ellos, canciones. Por ejemplo, Si Soy Millonario, que es una de tus canciones insignia. La gente, la vocifera, la canta donde quiere ir. Tú eres un hombre querido porque tú eres orgánico. O sea, tú eres natural. Tú eres como eres. Tú no andas con poses. Tú eres el mismo en el escenario y fuera del escenario. Bueno, yo creo que el que le da un necesitado, le está dando a Dios, creo yo. Porque yo no sé, porque yo, este, lo que yo, yo no lo digo porque van a ser chichos. Pero cuando yo salgo para allá, pero yo, nada más me falta a México, andé inmundo ya. Así, con lo poco que yo he hecho. Porque a veces, lo poco que tú haces, con amor y buena voluntad, para Dios es mucho. Sí, ¿no? Porque haces lo que tú puedes. Cuando tú haces lo que puedes, eso es así. Claro. No hay tan rico que no pueda dar y tan pobre que tampoco pueda dar. Cualquiera puede dar. Chicho, háblame entonces de Romeo Santo. ¿Viene canción con Romeo Santo, video y todo? Sí, viene casi pronto ya, pero todo esto es oportuno. Ahora estamos trabajando la nueva, mía. Ya. Qué pecadora la de, para todos los, porque. Que me llevaron para allá, para Salvador. Y me dijeron, hay una canción de la de aquí, que conozcan aquí, que te pega. ¿Cómo dice esa canción, Chicho? Vamos a ver, un pedacito. Yo no puedo cantar, yo estoy listo, yo estoy listo. Un pedacito, Chicho, un pedacito. Pero habla tú, que tú lo sabes. Pero que yo lo que hablo, yo canto. Yo lo canto. Dale, aventurera. Cuando te fuiste, aventurera, con el pecador. Oye, te acabo de dar traición. Me envenenaste. Ay, santísimo. No, Chicho, estamos en Navidad, cuando una vez pedimos un pote aquí, nos lo bebemos. No, no, te emborracho y después dejo yo que hacer el programa. Dame la cuenta. Mira, Chicho, la gente está esperando esa canción con Romeo Santo. Y yo creo que va a ser, porque como todo lo que Romeo Santo ha tocado, ha ayudado a catapultarlo en otros mercados. Por ejemplo, el bachatero, que solamente se conocían a nivel de República Dominicana, parte de Europa y Estados Unidos, que ahora, por ejemplo, consumen sus canciones en el mundo entero. ¿Crees tú que eso te va a ayudar a seguir creciendo, Chicho? Ay, Dios mío. Pero yo te estoy diciendo que ahora mismo, ahora mismo, me llamó un argentino, me llamó a mí. Y me dice, tú te pasaste, te pasaste, chico, te pasaste. No sé cómo conseguí el teléfono. Ajá. Él había oído la canción a mí, entonces cuando me vio con Romeo, se volvió loco. Ya. Entonces, ¿tú sabes que eso se hizo viral en la presentación de uno de los dos? Chicho. Es decir que eso está en un lugar demasiado... Te voy a hacer una pregunta, Chicho. ¿Tú conoces a Juan Luis Guerra, verdad? ¿A quién? ¿A Juan Luis Guerra? ¿A Juan Luis Guerra? Sí. No voy a tratar de conocer a Juan Luis Guerra, Chicho. Juan Luis está... Dicen que... ...y a ver para allá, para esos países. Alejandro Sanz, oye. Alejandro Sanz dijo que Juan Luis Guerra es el verdadero rey de la bachata. ¿Qué tú dices de eso? ¿De la bachata? Sí. ¿Y Juan Luis Guerra comenzó la bachata? Él canta una bachata, ¿verdad? Con otros colores, otros matices. ¿Pero qué tú opinas? ¿Quién es el verdadero rey de la bachata? ¿El verdadero rey de la bachata? Sí. Pero todo el mundo sabe que el verdadero rey de la bachata sabe que el bachatújo que hizo su... que le dio valor. Pues aquí el primer bachatero millonario, que se hizo millonario, que la bachata lo hizo millonario. ¿Quién fue? ¿Quién? No, dígame usted que usted... No, pero dime otra pregunta. Una de vueltas para terminar. Yo sé de dónde va. Ahora tú me estás entrevistando a mí. No, una de vueltas. Un buenudito. Mira, para mí, para mí, lo principal es recientemente, ahorita lo mencioné, está Anthony Santos, Raulín Rodríguez y... ¿Cuál fue lo que yo dije? Y Luis Vargas. Ah, ese fue el primer millonario de la bachata fue Luis Vargas. Luis Vargas. O sea, que ese es el rey supremo. Ese fue el primer que andaba en los vehículos de lujo caro y fue, no cuantanizando. Chicho, ¿y tú con quién te inspiraste a tocar bachata y a cantar bachata? ¿Y con quién yo me inspiraste? Yo vengo rodando como una bola, esa no es sana. Entonces, el primer bachatero, tú dijiste, me gusta la bachata, voy a comenzar a cantar bachata. ¿Y quién te dio la oportunidad? Castigo de amor. No yo solo. El amor y la buena voluntad, porque tú tenías buena voluntad y gusto. Lo que tú tienes que hacer en la vida es lo que a ti te gusta. Por eso a mí me dicen, Chicho, tú usas vicio, tú usas... Yo nunca he bebido. Nunca, gracias a Dios, me he enfermado. Tú fui a un hospital donde el camión me dio durísimo, pues ya, me sacó de aquí. Sí, verdad, tú me has sido en tu cuerpo. Nunca he sentido en mi cuerpo. Yo nunca, gracias a Dios, nada. Ya. Ha estado siempre cinco o cinco. Ya. Vicio, no lo conozco ninguno. Con pruebas, porque para eso, con la prueba, tan ahora tú coges el nombre es mío. Francisco se venía, tú te das cuenta, porque ahora está todo. Ahora tú no puedes hablar mentira. Ya. Y todo tú te das cuenta. Chicho, tienes que activarte más en las redes sociales. Aquí yo no te voy a las redes sociales, te lo digo yo. Yo tanto aquí, yo nunca he grabado un video y ve el punto que yo tengo. Solo. Nada más así. Vamos a hablar con DJ Henry. Un saludo a mi hermano, DJ Henry, que anda por ahí. Vamos a grabar tu video. ¿Y dónde está DJ Henry? DJ Henry estaba por ahí ahorita. Estábamos en el tren de montaña y quedaste y no fue. ¿Qué pasó? No, pero está aquí. Está aquí. Vino aquí, al número uno, el toque del mediodía. Mira, Chicho. ¡Oh! Mira, Chicho, de verdad que nosotros nos sentimos contentos. Con lo que está pasando con tu carrera. Veo que este... Ay, yo no. Tiene otro flow, Chicho. Veo que este en buena, Chicho. Yo también te veo en buena a ti. Porque una muchacha es bonitísima aquí. No vamos a poner a bailar a las jóvenes. No, no, no pongo el gancho a mí. No pongo el gancho a mí. No puedo bailar. No pongo el gancho. ¿Eh? No pongo el gancho. Señores, miren. Muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta a Chicho? ¿Eh? Mayurin quiere hacerte una pregunta. Después de la pregunta yo le hago un consejo, entonces. Ajá. A ti, a todos. De verdad, vamos a ver. A las muchachas, a nuestro exponente que hoy vamos a disfrutar, celebrando, aunque él no lo sabía, que ya la bachata y el ritmo bachata, el baile en bachata, es parte cultural de la humanidad. Un material inmaterial de la humanidad. ¿Eh? Dígame, muchachos. Así es. Mira, Roberto, sin dudas, bueno, por nuestra parte, bienvenido. Para nosotros es un gusto saber que un exponente de tu calibre está con nosotros, que permanece generación tras generación en el gusto popular de la gente. En la entrevista me he dado cuenta que, como dices, solo has tenido que trillar tu camino. Sin embargo, eres un artista inolvidable en la historia de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido ese día que tú dices, el día más difícil de Llamasá hasta la fecha en la vida de Chicho Severino? Bueno, por ejemplo, lo que te digo, de Llamasá, salí yo perdido para Puerto Plata. Allí en Puerto Plata me di en asilo allá en... ¿Cómo ha perdido, Chicho? ¿Cómo que saliste perdido? Sí, porque yo, la trayectoria mía es al revés. Ajá. Yo vengo dando las vueltas así, 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 así. Yo vivo en todos los pueblos. Tú saliste de Llamasá para la capital, que ahí está en Puerto Plata, fue. De los trozos, oye. Ajá. Esa noche, dijo... El Chispa, que hasta murió, me dijo, Chicho, vamos con el Madón a buscar donde nos fuimos, nos buscamos. Y ya eso de más de las cuatro y media de la mañana, llega a eso, y entra, y sale y se va. Y me dijo, ahí por eso, digo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero que yo no sabía, si estaba la menor todavía. Digo, ¿qué pasa? Y me dijo... Ya la... Desde que amaneció apareció ese hombre ahí buscando, y me llevó para allá. Y me dejó para allá. Ya. Para Puerto Plata. Y ahí arrancó la historia. Ahí arrancó. Oiga que ahí arrancó, porque ahí ni empezó, porque ahí estoy yo... En una área que no es mía. Donde no me conoce nadie. Entonces me dice mi morenito. Un morenito feo, que hay que tocar. ¿Cómo es un morenito feo, Chicho? ¿Cómo es lindo? O sea, lindo porque tiene flow. ¿Cómo es lindo? Yo, bueno, yo soy bonito. Chicho, no pregunto. Oye, no podemos buscar ese camino, porque es demasiado largo. Sí. Porque yo voy bajando así, así. De pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. Hasta 30 en hora aquí, aquí en Macorís. Mira, vamos a ver las líneas para que el público... Yo sé que hay mucha gente... Tú tienes mucha gente que te quiere, Chicho. No, pero déjame hacerle un consejo primero. Hay consejo, viene el consejo para usted. Bueno, tú sabes, y a ti, porque tú le quedes... Para que lo que diría en programa... Ya. Viene el consejo... Tú sabes que cuando Jesucristo andaba con sus discípulos, ¿qué le dijeron los grandes discípulos de Jesús cuando se sentían cansados? Que ya no creían. Le dijeron, Jesús, ya estamos cansados de tanto luchar. Cuando tú llegues al trono, ¿qué haremos nosotros? Jesús le dijo, los que me sigan, también se sentarán. Eso significa que cuando tú, los jefes de Vana, nunca se olviden de sus compromisos espirituales. Amén, amén. Que el que se olvida de su compromiso espiritual da palo a la ciega y da palo a la ciega, eso es peligroso. Mira, Chicho, de verdad que me gustó mucho ese consejo. Y a propósito de eso, Anthony Santos, recientemente, en una de las pocas entrevistas que ha concedido, decía, le preguntaban que por qué él menciona tanto el diablo en sus canciones. El diablo. No, no. Entonces, él declara, espérate, él dice que realmente, él lo decía, pero que ya lo dejó de decir, porque incluso la gente decía que él tenía un pacto con el diablo, que le había vendido su alma al diablo. Eso son mentiras, no te llaves. No, no, pero él lo desmiente, dice, ya yo no lo menciono. Pero yo te digo, ¿y qué son esos? Porque ¿dónde el diablo tiene banco para la cuarta y para la vaina y para cosas? ¿Qué son locos? Eso es verdad. No, pero él lo dijo, y por eso lo cito, para que la gente sepa, porque ustedes los bachateros y los músicos siempre tienen la confianza en Papá Dios y lo ponen adelante. Chicho, una pregunta. ¿Te gustaría grabar un feature con algún urbano? ¿Tú has grabado con algún urbano? No, no, no. ¿Con qué urbano? ¿Con qué reggaetonero? ¿Pero con cuál te gustaría? ¿Tú no sabes qué reggaetonero? Ahí está el alfa, ahí está Papá Secreto, ahí está el álper, el mayor, el mayor. Cuando yo tiré el álbum mío nuevo ahora, ¿no me han puesto nada todavía? No, claro que sí, no me han puesto el video y todo. Ahí yo te voy a poner para que me buscó uno y hagamos uno. Pues nada más terminaste. Ajá, terminé. ¿Pero te terminé? Ajá. De lo que tú me dices de bachatú, de qué sé qué. De Antony Santos. Es una persona que para llegar ahí, tú sabes que a veces la gente no hace la cosa bien y le echa la culpa a que tiene fucú y que le fue mal. Pero el problema es que cuando tú no haces la cosa bien, con visión al futuro, a ti tú no logras lo que quieres, tú dices que te fue mal. Pero es mentira, eres tú en la mente. Tú tienes que seguir luchando porque a veces la cosa no llega hoy, ni mañana, ni pasado, ni este año. No te desesperes. Es cuando Dios quiera. Que la vida va dando vueltas y cuando te toques nadie te lo va a quitar. Ya. Es cuando quieras. Chicho, para finalizar, ¿cuál es mejor bachatero según Chicho Severino? Bueno, que tú cogiste ahora. No, no, dime cuál. ¿Cuál es mejor bachatero? Sí, para ti, para ti. No, porque yo soy la artista de los pornos, yo soy un ociador en la calle. No, no, de los artistas que cantan bachata, para ti, cuál es que tú oyes, cuál es que a ti te gusta, cuál es que tú dices que es mejor. No, déjame eso para después, no me metas en esos libros. Pero Chicho, por favor, no tiene miedo. No, déjame eso para después, no. Señora, vamos a un corte, luego del corte, vamos a disfrutar. Vamos a ir lo nuevo ahora. Vamos a escuchar lo nuevo de Chicho Severino aquí, vamos a entrenarlo, celebrando que la bachata ya es material, cultural, inmaterial de la humanidad, conocido por la UNESCO. Luego del corte, Chicho Severino, buen provecho. Este es un regalo de Navidad para todos nuestros televidentes. El toque del mediodía, aquí si hay diversión.